Súbeme la radio Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Yo juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quedo esperando a tu puerta Ibo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Siente el bajo que va subiendo Siente el bajo que va subiendo ¡Vamos a juntar la luna y el sol! ¡Vamos a juntar la luna y el sol! Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Traeme el alcohol Súbeme la radio